¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? Espero que bien... Bueno, empezamos un nuevo capítulo de sede y mosquetera. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Se va a concentrar en buscar diamantes. Para que básicamente podamos cargar un pico de diamante, conseguir la obsidiana. Y... ¡Ay! ¡Ay, Dios! Y... Bueno, pues eso. Voy a ir al infierno y conseguir algunas cosas y más cosas. Me pongo la espada. ¿La serie cuando lo que vas? Cuando mate al Wither y al Ender de la Golpa. Bueno, el Wither es el primero de los que tenemos que hacer. Ya, eso sí. ¡Uy! Por lo que necesito de una espada con fortuna. Con el encantamiento fortuna, así que... ¡Joder! Lo que me espero. ¿Dónde le hacemos esto de carbón? Con el charcoal. Cogemos las señales y las ponemos ahí. Bueno, pues vamos a mirar. Bueno, no, cuidado. O si el cofre no me queda... Me queda... Me queda... Me queda... ¡Hijo de la vida! Sí, pero bueno. Vamos a buscar una mina. No voy a ir a la mina a chunga 2. Voy a... A buscar un poco. Por aquí ya está. Aquí hay carbón. Así que voy a explicar aquí. Si el lag no me toca los huevos. Esto va a ser picar hacia abajo y ya está. Porque, joder, no me apetece mucho... El estar haciendo el tonto. Y buscar un unión que ya está hecho. Porque me aparecen creepers por todos los lados. A ver... ¡Uy! ¡Ay! Rocha... Rocha... No tengo una idea. Las cabezas del Wither igual las consigo en esto. En... Fuera de cámara. Porque si no... Ya estábamos tocando los huevos. Bastante. Que conseguirlas. Que no tengo un respawn. Bueno. Eso tendré que buscarlo, creo. Es el viejo. Y localizar el pen ya va a ser una hostia. No sé de qué hablar hoy en un capítulo. No sé de qué hablar hoy en un capítulo. No sé de qué hablar hoy en el capítulo. No. Cuádriculado. ¡Jaja! No sé de qué hablar hoy en el capítulo. Vale. Aquí hay hierro. Voy a cogerlo todo todito. Joder. Una pregunta que os tengo que hacer antes de lo que os veis aquí de la semana, ¿cómo es que os veis de tanto? No sé, es pronto. Podemos gastar la tierra y estar aquí. Bueno, bueno, vale, ahora. Pues tengo 12 de hierro. Y eso mola. A ver, a picar más hierro, vamos a la capa 28, 27... Ay, joder, ramina no estoy apriendo grande. Ya se me está rompiendo el pico de hierro. Más hierro. Para hacerme espadas y armadura. Pinto 10 pipi. Pinto 10 pipi. Ay, mira, carbón. Oh, qué buena esto del carco. Carbón, a mí. A ver, me estáis viendo un carajo, pero bueno. Joder, cuánto carbón. A ver, a ver. A ver, picar. 120. Muy bien. Aún mejor. Poquita, poquita. Mierda. Arriba. Arriba. Joder, tío. Qué cojones me ha pasado. Me va a romper el pico, eh. 3, 2, 1... Ya. Vale, y justo aquí hay hierro, así que vamos a subir a casica. Y voy a quitar los bloques estos de aquí arriba y voy a hacer escaleras de piedra. Porque, joder, estoy... Está tocando las pelotas esto. Joder, cómo tocan las pelotas esto. Sí. Vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Joder, esto de encontrar una punta al D es la clave. Vale. Aquí estoy yo. Joder, ratón macho. Ok, yo no sé por qué tengo ahí dos de hierro sin comer. Vamos a repartir. Buah, ya estoy. Eso, a ver. Las escaleras. A ver, joder. Hay 500 escaleras y... ¿Para qué? Vale. Y para no estar todo el día saltando. Ya, ya no puede hacer. Que he dicho que no puede hacer más. No, voy a tener al mismo hoy en los escaleras. Es que tengo un asunto. Igual. Ya estoy, sí. Si es que tengo mucha piedra, macho. Si te spas de piedra o picos de piedra... Joder, ya tengo cosas de hierro. Ah, bueno. Es que tú también no piensas. No, no piensas. Lucas. Soy negro. Siete de hierro. Siete de hierro. Mica, te compré un triciclo. Siempre queda un triciclo. Perfecto. Me queda poca madera. No puedo mentir. Pues ya que estoy... Me ahogo. Un hacha de hierro. Un pico. De hierro. Y me da para armadura de hierro. De puta madre. Y yo voy a dormir. Y los salianos te van a follar. Tío, que es mi cava. Dejadme las... ¡Las mía! ¡Pues metelo, no! ¿Dónde es? Del 15. No sé si enfermo unos pantalones. Aunque me gastaría siete y me quedaría con uno de hierro. ¡Ántelos, tío! Es verdad que en la mina hay más hierro, así que... Eh, no. En objetos raros guardo al hierro. Ah, sí, tengo 22 de hierro. Dios mío. A ver, para empezar. Vale. Vamos a dejar el hacha. La tierra. Tinta el hierro de azul. No, el hacha no. Porque ahora voy a irritar unos cuantos árboles. Y un tío. Lo vas a talar. ¿Es tu parcela o qué? No. Vas a la robada. A ver. Vamos a ir al de aquí y a talar. ¿Cuál es la herramienta más inútil de todas? La azada, ¿no? Sí. Porque no puedes ni encantarla. A ver, por poder encantarla la puedes, pero no se depende de nada de los encantamientos. Ahí. Ay... Ay, Dios. Dios, no. No, no. Las... Las of the jungle... No, en serio. A ver, que ya, que ya. Ibas bien o sea, Minecraft ibas bien, eh. Hasta que he venido yo y le he mirado. A ver. Voy a apagar un poquitín y cuando vuelva normal lo comienzo. Bueno, bueno, yo creo que ya, ya va bien. Bueno, va rentable, así que... Adiós, que le dan a las ruedas. Ah, yo creo que con esto de madera ya vale. Tengo aquí la hostia. Si, 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 si... Si, 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 si... Eh, tengo hilo, tengo hilo. ¿Quién empieza por C? No tiene sino. Eh, ¿qué cojones iba a hacer yo? Con esto iba a hacer muchos palos. Ha guardado toda la madera aquí. Vaya, pero este me gasta el chico. Voy a hacerme... Dos picos de piedra para no gastar el de hierro. Venga, vale. Vale, ya. Tengo dos picos de piedra. Ahí. Vamos a... Creo que da por ahí. ¿Dónde está el hueco ese que he hecho ahí? Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿De dónde he hecho yo...? Aquí. A ver. Lo que quiero hacer es... Quitar estos huecos de aquí arriba. Para poder... Para que no me pegue hostias en la cabeza. ¿Quieres dejar el puto móvil, macho? Qué pesado. Como nos cobren derechos de autor, los vas a pagar tú. Quiero ganar. Entonces a... 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 A ver. No quiero. Ay, a ver. Te pondré algo que me dé la gana. Que que más derecho tiene sobre el... El canal soy yo. Así que... Ya. Y tú os calláis. Ya, se los que... Tú... No tienes los derechos de ese. Esa es... Esa es... Igual. Pero yo le doy los que quieras. Vale. Pues si eso lo vas a pagar tú. Yo no lo voy a pagar. Y como no los pague. Prostituyéndote. Así que... Te he vuelto a decir que... El que tiene más derechos sobre el canal soy yo. Que pago. Soy el que más hace cosas. Por el canal. Ya. Es que... Esto es como un hobby para mí. No, mira. Cuando nos paguen. La mierda que nos tienen que pagar. Voy a repartir. Para mí 75% Y para vosotros dos 25%. Bueno. Tampoco me ibas a dar mucho. Así que... Ahí voy el 15% y para ti el 10%. Porque en total para lo que hacéis... Ya. Ya lo sé. ¿Por qué tomo dos de...? Porque es inteligente. A ver. Venga, escaleras. Lo he puesto. Joder. O sea, tan inútil... Dios. Escala ya. Si. Falta el barbo. Ay. Ay. Ven. Ey. Ven. Ey. Ey. Oye, me estas vacilando, ¿No? Hola. Ya esta. Bueno, me voy a jugar al FIFA. Bueno, hasta luego. Adiós. Joder, macho. Ajá, ajá. A ver. Sí que estaba alto también. Ahora ya está así. Sí, en serio. Ya me he quitado algunas cosas de mi hacer. Catorce. Creo que más o menos voy bien. Muy bien. Uy. Son muy inteligentes. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Vale. No voy a decir qué cojones acabo de hacer ahí. ¿Qué cojones? No. No, que yo sepa. A ver. Carbón. Joder. Yo creo que así ya... Voy a empezar a buscar por aquí. Diamante. Y bueno. Cuando encuentre diamante os digo. Venga. Bueno chicos, ya estoy aquí. Aquí. Bueno, aquí hay lava. Por lo que igual va a haber diamantes. Voy a picar esto por aquí. ¿Qué cojones me va? Voy a picar este. Bueno. He encontrado dos llevados. Y un stack y medio de redstone. Joder. Que la... Tío. Ja. Joder. Con un toque a los cojan, la grabé. Dios. El lag ya me está vacilando. Diamantes. Joder. Con un alabar. El resto ni carbón que tú quieras. Pero diamantes. Ni uno. No sé de qué hablar. No sé de qué hablar. No, no sé de qué hablar. Le digo más por culo. El pico de piel. A ver si es verdad que dicen. Que detrás de la tía hay diamantes. Porque. Aunque no me hice un puto pedo. Vosotros llegáis. Pues, me estoy picando aquí en la ciudad, ahora ya que no hay nada, esto es muy por y ahora ya que no hay nada, no sé, yo voy a pegar estos, Eso es mentira, o sea, no hay diamantes de detrás de la tierra. Qué timadores que soy ahora. Apeche de hierro, joder. Joder, estaba pensando yo y yo ya me caigo a la lava. Va a picar por aquí. Bien, bien, bien. Joder. Estás vacilando, tío. No, en serio, o sea, aquí que no hay ni diamantes ni hostias. Joder, me cago. Vale, buena. Tío, en serio, me estoy cagando ya en el lag. De bastante. Me está partiendo ya los huevos. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Aquí no hay nada, en serio, es que hay gravilla. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. un poquitín y ya vengo bueno pues chicos aquí estoy, se me acaba de romper el pico he encontrado el resto, más hierro y más oro y más carbón así que nada de diamantes vuelvo a casa y lo dejamos porque en serio joder, el caminito que he hecho cago una puta aquí picando media hora para que no toque nada esto tío, en serio a ver, me estás me están tocando los cojones ya no, me quito tanto me llevo una aquí lava vale, por donde he venido yo joder no me jodas tío que ya me va lento espero un momento corto y ahora no joder tío, en serio que cojones pasa ahora voy a subir para el suelo ahora aquí están mis escaleras joder vale, ya estamos aquí ya estoy en mi casa agarro de feo esto estoy aquí negociando vamos a hacer cubos de redstone así porque ya y oh, justos 17 cubos de resto así quitamos un poco hacemos que ocupe menos la resta tenemos aquí destilludo y aquí los otros 21 quitamos el hierro vamos a ver que primero se queme el hierro a ver joder quemador aquí luego el cual te cambio vamos a guardar la tierra la piedra no la tierra a ver bueno, pues yo estoy aquí que me había dicho que pase y he cogido el hierro y bueno voy a intentar hacer los bloques de hierro que son tres vale, creo que ya puedo hacer el unbuild y si ya tengo el unbuild y lo voy a dejar ahí vale joder, me he gastado muchísimo hierro bueno, por el momento tengo eso no puedo no puedo no tengo cuero por lo que estoy viendo no tengo cuero extraño de verdad voy a hacerme los picos de hierro aquí estoy y a ver ya está ya está bueno chicos espero que os haya gustado este capítulo darle a like darle a favorito suscribiros a nuestro canal compártelo con tus amigos y bueno adiós pues